¡Muy buenas! Estamos aquí con Marta Relaño, tercera clasificada del Ninja en el campeonato OCR. ¡Muy buenas! ¡Hola! Bienvenida al canal, que no habías pasado por aquí. Gracias, no, no. ¿Recuperada del fin de semana? Sí, ya por fin recuperada. Ya estuve unos días sin poder moverme de las agujetas, pero ya se ha pasado. Bueno, pues la primera pregunta que te hago es ¿cómo fue ese recorrido Ninja? Bueno, pues fue un recorrido bastante, bueno, era cortito y era bastante rápido. Yo creo que también lo hicieron así porque como había muchos participantes masculinos, porque femeninas no había tantas, pero sí, yo creo que lo hicieron así un poco para que fluyera un poco más y como se estaba yendo la luz, también para que no nos quedáramos ahí a oscuras y sin poder hacerlo. Pero bueno, ya no sé si te habrán contado los obstáculos que había, ya te lo sabes. Y nada, estuvo bien, la verdad, a mí me gustó. Bien, me alegro, me alegro. Bueno, pues ¿cómo lo viviste? Pues a ver, yo tenía la espinita clavada del Nacional de 2019 que hice el Ninja y me quedé fuera por una rampa que no fui capaz de subir. O sea, hice todo súper bien y cuando llegué al final la rampa que no la subía yo. Entonces, sí, sí, y aquí pues, bueno, tuvieron la delicadeza de poner una cuerda en la rampa, o sea que eso, punto positivo que iba a decir como una cosa buena. Y no, la verdad que lo viví, o sea, me gustó mucho que el público te arropaba mucho, estaba ahí súper cerca del público. Decías que te había arropado el público, o sea, que te arropa mucho el público en este formato. Sí, vamos, no había hecho ninjas, pero no tanto, o sea, que estuviera el público tan aquí a tu lado, no había hecho ninguno. Bien, bien, bien. Bueno, pues fácil, tres cosas buenas, tres cosas malas. Vale, pues tres cosas buenas. Uno, lo de que tenía apuntado la cuerda, que hubieran puesto cuerda en la rampa, que si no yo creo que no habría subido, porque doy las rampas. Lo de la gente que estaba animando y como que te arropaba mucho, que estaba ahí, bueno, todo el público a tu lado. Y luego, bueno, que eran obstáculos muy chulos. A mí me gustan mucho los que son así, tipo rocódromo y, bueno, el combo bajito, que por una vez parecía que beneficiaba a los bajitos, en vez de a los altos. Y eso creo que ya he dicho, tres. Vale, y tres cosas malas. Vale, tres cosas malas. No sé si alguien se dio cuenta, bueno, seguramente sí. Había cuatro carriles y no todos los carriles eran iguales. Había dos carriles que tenían una congelada con el gato cogido. Ahora, sí. Ahora. Creo que sí. Bueno, el mito sigue aquí, pero... Tengo la imagen tuya ahora. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, ahora sí. Decías que cada uno era de su padre y de su madre. Sí, había dos carriles más fáciles que tenía en el gato y otro que era un poco más difícil y otro ya más difícil todavía. Entonces, bueno, por eso también creo que al final, en la final masculina, hicieron salir desde las flys para que el... que llegara primero, pues tuviera la posibilidad de elegir carril. Vale, dos cosas más malas. Vale, que nos dejaron a las chicas para el final, después de que hicieron primero dos intentos. Marta, ¿vives en Mordor? Yo he sido aquí. No. Di la verdad. Si estás en Mordor, dame el sube y te sacamos de allí. Repito, decías que os dejaron a las chicas como para el final, después de que los chicos hicieran dos intentos, ¿no? Sí. Ya, precioso. ¿Y la última más? Pues quizás que no había ningún juez o nadie que dijera si habías pasado bien y podías continuar o si tenías que volver y repetir. Pero bueno, yo creo que eso al final pasa en casi todos los ninjas, ¿no? No sé. No debería. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí resumidos con Marta. Un placer. Igualmente. Repito, si estás en Mordor y necesitas salir de ahí, me escribes por Instagram. Bueno, espero que me invites más veces, que significará que he hecho más podios. Que sí, que sí. Y creo que hemos coincidido en una carrera, pero no te pongo cara. Te vi en la Forest, que estabas de Marshall en el TED. Sí, pero no... Es mi obstáculo preferido. Pero no te reconocí, no... Entonces, bueno, en la próxima ya nos saludamos. ¡Hola! Vale. Bueno, Marta, pues un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Vale. Hasta luego. Hasta luego.